Buenas a todos, hoy quiero enseñaros cómo enseñar a un perro a dar la pata sin tener que coger de la pata ni nada parecido. Entonces en este caso os comento simplemente os metéis una chuche en la mano. Ven Duna, sienta, sienta. Es que Duna ya sabe hacerlo. Y la ponéis ahí hasta que el perro dé con la pata. En el momento que dé con la pata, abrís la mano. Y así repetimos. Quieta. Ahí está. A ver, ponte un poquito más para atrás. Vamos, arriba. Un poquito más atrás. Ahí. ¡Qué tumbo! Vamos arriba, Duna. Quieta. Quieta ahí. Eso es lo que tiene que trabajar con animales. Vamos a girar la cámara. Otro poquito. Ahí. Quieta, ¿eh? Muy bien. A ver, normalmente para todos los perros es igual. Unos lo pillan antes, otros después. Muy bien, gorda. Y ahora, la otra. Muy bien. A ver, ¿cómo es eso? Porque ya lo sabe hacer. Pero bueno, con unas poquitas repeticiones, el perro va a insistir en coger la chuche con el morro. Os va a intentar morder, os va a lamer la mano. Bueno, va a intentar hacer ni ni una cosa. Solamente abrís la mano para que coja la chuche en el momento que haga ese movimiento de dar la patita. Tan simple como eso. Muy bien, gorda. Claro, es que estáis una alumna aventajada, ¿verdad, princesa? Muy bien. Ahora, tumba. Muy bien. Arriba. Muy bien. Bueno, como veis, Donita sabe hacer varias cosas. Ya os enseñaré más colquitos. Solamente va a coger las chuches y yo la dejo cogerla. ¿Lo veis? Coge. Muy bien, gordi. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si le dais like, estupendo. Si os suscribís, genial. Y nada, os espero en el próximo. Chao. Chao. Chao.